En este tercer y último trabajo nos centraremos en los mensajes que damos al mundo y que damos a nuestro interior Mercurio es el planeta regente de la comunicación y cuando está retrógrado puede entorpecer la forma en la que nos expresamos Puede que digamos lo que no es o que lo hagamos de una forma en la que no se entienda bien Eligiendo correctamente nuestras palabras podemos evitar situaciones conflictivas derivadas de una mala comunicación Por eso hoy vamos a realizar una meditación enfocada a mejorar la manera en la que nos expresamos Puedes trabajar con esta práctica durante el resto de los días de influencia de Mercurio retrogrado Al igual que con las otras dos meditaciones anteriores Elige un lugar tranquilo donde nadie pueda interrumpirte Necesitarás incienso o palo santo Si los tienes como aceites esenciales, mucho mejor Puedes difundirlos en tu habitación Si no, puedes quemar el incienso o el palo santo y dejar que el aroma se disperse por la estancia Mientras lo haces, pon tu intención en que el proceso que vas a realizar en unos minutos te ayude en tu comunicación Si estás quemando el incienso o el palo santo, da una vuelta por la habitación Estate muy presente en tu intención y esparciendo el aroma Si estás difundiendo el aceite esencial, haz el mismo ejercicio de intención mientras sientes su aroma Ahora, siéntate cómodamente y enfoca toda tu atención en tu intención de mejora comunicativa durante un momento Una parte importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice Entender el lenguaje no verbal que existe Toma conciencia de que la forma en que nos comunicamos con otras personas y con nosotros o nosotras mismas Determina la calidad de nuestras vidas El influjo de mercurio servirá de ayuda en este proceso Es una oportunidad de mejorar Ahora que ya has difundido el incienso o el palo santo, túmbate tranquilamente Cúbrete con una manta y pon una piedra o cristal de color azul sobre tu garganta Puede ser una piedra como agua marina, turquesa, ágata azul, sodalita o lápiz lazuli Colócala amablemente sobre tu garganta Si no tienes ninguna de estas piedras, simplemente visualízala Imagina su forma y su color azul intenso Siente su peso ligero sobre tu garganta Su tacto frío, pero que va tomando tu propia temperatura corporal poco a poco Volviéndose más cálida Toma tres respiraciones profundas Siente Siente tu cuerpo en contacto con el suelo Tu espalda en contacto con el suelo Tus manos, tus piernas en contacto con el suelo Tu cabeza relajada Siente tu respiración profunda Siente tu respiración profunda Disfruta de este momento de calma Agradeciéndote prestarte este espacio para ti Lleva ahora tu atención a la piedra en tu garganta Visualiza su color y su forma Siente que esta piedra Te ayudará a tomar fuerza te ayudará a tomar fuerza en tu palabra Te servirá de ayuda para abrir tu expresión al mundo Sin miedo Sin miedo Sin bloqueos Sin nada que te sea un obstáculo Es momento Es momento ahora de visualizar cómo mantienes una conversación con una persona con la que normalmente te cuesta hablar Visualiza esta conversación con una buena historia Visualiza esta conversación muy fluida Amigable Dinámica Con un buen entendimiento Estás llegando a un acuerdo con esta persona Estás empezando a entenderla mejor A comprender sus reacciones A entender su mundo Y comprendes ahora cómo es Sientes comodidad hablando con esta persona Estás a gusto Te desenvuelves bien Y eres tú sin máscaras Eres libre de expresarte Visualiza ahora cómo hablas con otras personas Con asertividad Con buena expresión Con confianza El ambiente es agradable De la conversación emana una sensación de paz De tranquilidad De entendimiento De sentirte como en casa Y te das cuenta de que sean cuáles sean las palabras que usas Las utilizas con cuidado Porque la persona que las escucha Estará influenciada para bien o para mal La comunicación guía al entendimiento con los demás Favorece la intimidad entre tú y la otra persona La comunicación es una valoración mutua Y entonces entiendes que la comunicación efectiva comienza con la escucha Visualiza ahora Visualiza ahora cómo escuchas a quien te habla Lo haces de una forma amable Y entonces entiendes que la comunicación Y te das cuenta Escuchas sin decirle nada También significa aprender a escuchar Eres un importante punto receptor de comunicación Y a la vez Eres capaz De emitir tus mensajes Hablando claramente Tallando cada palabra Antes de regalarla a quien te escucha Como si fuese una escultura Una obra de arte Puedes cambiar tu mundo Cambiando tus palabras Puedes cambiar tu mente Cambiando tus palabras La comunicación Es la mejor forma De crear relaciones fuertes No solo con los demás Sino también contigo El lenguaje que utilizas para hablarte El lenguaje que utilizas en tus pensamientos La comunicación honesta Está construida en la verdad Está construida en la integridad Está construida en el respeto En el respeto de un ser hacia el otro Y en el respeto propio Comunicarse efectivamente Es darse cuenta De que las personas Somos diferentes En la forma en que percibimos el mundo Y esto Lo expresamos en nuestra comunicación Usa ese conocimiento Como una guía Para comunicarte con los demás La conversación La conversación más importante De toda tu vida Es la que llevas contigo cada día Cuida tus palabras como si fuesen tesoros Están cargadas de intenciones Están cargadas de energías Aunque no sean más Que el signo de las ideas Pero son tan importantes Que nunca sabes Cuando unas pocas palabras sinceras Pueden tener un impacto en una vida Por el encuentro con las personas Merece la pena vivir Lo que somos capaces de sentir Somos capaces de decir A quienes comparten nuestro camino A quienes comparten este encuentro Pero el silencio También es un gran arte De la conversación Visualiza Cómo estás junto a un ser querido Está junto a ti Compartiendo el silencio Con complicidad Con armonía No hay comunicación con palabras Sino con el corazón Continuamente estás comunicando algo Aunque calles Cualquiera que sean tus actos Siempre transmites algo Aunque no sea con palabras Visualiza esa situación en silencio Donde transmites paz Calma Tranquilidad Complicidad Donde sientes Como desde tu garganta Emerge un cálido Y agradable calor Que se vuelve de color azul Y que comienza a iluminar Todo tu cuerpo Esa luz se expande Es un azul bellísimo Y envuelve ahora Toda la estancia Es tu energía de la comunicación Que ahora se abre al mundo Como una flor Eres capaz de comunicar Y expresar lo que sientes De una forma ordenada De manera honesta Sin bloqueos Eres capaz Y esta luz azul Llega lejos Muy lejos Hasta donde no alcanza tu vista Lo envuelve todo Y te sientes en paz Las palabras que usas Y escuchas Le dan forma a tu mente Para luego convertirse En pensamientos y acciones Préstales atención Su significado Y la intención Que hay detrás de ellas Marcarán tus experiencias De vida Tus palabras Tienen el poder De crear Y el poder De destruir Si hablo diciendo Que no puedo Es realmente cierto No puedo Ya lo establecí Pero Si al contrario digo Sí puedo También es cierto También lo establecí Las palabras Quedan Enganchadas En nuestra mente Y en nuestro corazón Y así van Dirigiendo nuestra vida Por el camino Que le decimos Préstale mucha atención A las ideas Y a las palabras Que te rodean Abrirá las puertas A una conciencia Más clara Observa Qué encierran Qué dicen Qué efecto Causan En tu entorno Y en ti No es lo mismo Decir Palabras Como Amor Guerra Batalla Compasión Cada una de ellas Tiene su propio impacto En la mente De cada quien Que las escucha O las piensa Y mientras Más dejemos Que nos envuelvan Mayor será su efecto Préstale especial atención A las palabras Que van Y vienen Que entran Y salen Pueden ser Una dosis De luz O un veneno Pueden ser Verdad O mentira Tu trabajo Es ahora Reconocerlas Tal Y como son Para luego Elegir En cada momento Con cuáles Quieres quedarte Y crear Tu experiencia De vida Las palabras Contienen Y mantienen La fuerza Más poderosa Que puede Poseer La humanidad Podemos Elegir Si utilizar Su fuerza De manera Constructiva Con palabras De esperanza Y aliento O Destructiva Con palabras Negativas Las palabras Así como Los pensamientos Logran Poseer El poder Y la energía Con la habilidad De sanar De ayudar De dañar De obstaculizar O de humillar La palabra La palabra Es magia Ser impecable Con tus palabras Es usar De manera Correcta Tu energía Significa Usarla En la dirección Del amor Y la verdad Hacia los tuyos Y hacia ti Si haces Un pacto Un acuerdo Hoy Contigo Para ser Impecable Con tu palabra Simplemente Por esa Intención La verdad Se manifestará Siempre A través De ti Y limpiarás Todo el veneno De tipo Emocional Que existe En tu interior Ahora Vuelve A prestar Atención A tu cuerpo En contacto Con el suelo Respira Profundamente Siente Cómo Se llenan De aire Tus pulmones Y cómo Se vacían Al expirar Respira Lleva Ahora Tus manos A la garganta Sobre la piedra azul Y repite Lo que piense Lo seré Lo que sienta Lo atraeré Lo que imagine Lo crearé Lo que diga Lo materializaré Mi comunicación Es la verdad Toma Tres Respiraciones Profundas Y abre Tus ojos Que la primera Palabra Que digas Después de esta Meditación Sea Gracias Ya sea Porque te agradeces A ti Por haberte Dedicado Este momento De reflexión O porque Agradeces A la vida A acompañantes En este viaje De la vida O a todo Lo que está Por llegar Y vivir A todo Lo vivido Agradece Desde el corazón A pesar De los efectos Que pueda Traernos Mercurio Cuando está Retrógrado Aprovecha Esa energía Y no Lo veas Como algo Negativo Úsala Para analizar Situaciones Actuales Con cabeza Serena Y proyectar Tus futuras Actuaciones Palabras Y pensamientos Puedes repetir Las tres Meditaciones Durante Todo El tránsito De Mercurio Retrógrado Para lograr Mejorar Estos factores Tan importantes Gracias Por tu tiempo ¡Gracias!